Ven hacia mí, acércate aquí Hazme feliz con tu vivir Quiero sentir la felicidad Sin ti moriré y luego te vas Por favor, no me hagas sufrir Calma esta pasión que siento por ti Quiero palpar tu suave piel Sentir tu calor Muy cerca de mí No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir